en Soyapango, donde habitantes sufren por la falta de agua potable. Dicen que ya son varios días en el servicio. Para los habitantes de la colonia Brisas de Oriente, en Soyapango, los últimos 10 días han sido caóticos. No tienen agua potable. Aseguran que es la primera vez que sucede en el lugar y han tenido que ingeniárselas para poder obtener un poco del vital líquido. Mi hija que vive aquí antes de San Martín me trae cumbitos de agua y así es como estamos haciendo. Somos 60 casas en la colonia. Si estamos hablando de toda la colonia, todos estamos igual, sin agua. ¿Es la primera vez en tantos años que tenemos este problema? Afirman que ya han acudido a ANDA y no les dan respuesta a sus interrogantes. Yo solicito información a la ANDA para tratar de entender el por qué no nos mandan el agua. Primero me dijeron que eran problemas de la planta de allá de las pavas. Yo les digo, el agua no nos viene de las pavas, nos viene de Guluchapa. Ah, pues quizás hay desperfectos, me dijeron. Después me dijeron que ellos no tenían información de nada. Hoy en la mañana les hablé y me dijeron, no, me dijeron, ahí el agua está normal. Hacen un llamado de carácter urgente. Al presidente Nayib Bukele, que él que le ordene a Frédéric que nos eche el agua, porque esto es insoportable, ya ahí tenemos el volcán de ropa sucia, no nos podemos bañar. Lanzaron una advertencia. Nosotros no queremos ser problema, queremos ser parte de la solución. Pero si ustedes insisten en esto, el problema se va a resolver en el boulevard del ejército, en el paso a desnivel. Vamos a cerrar esa calle. Camarógrafo Dagoberto Alfaro, Mónica Linares, Noticias Cuatro Visión.